Hola que tal amigas, bueno de nuevo soy yo ya estoy de regreso con otro video más, de regreso estoy trabajando con mi macbook, ya he hecho más de un video durante el día, que de hecho hice el tutorial para este peinado hace unas horas, que todavía está intacto wow, me sorprendí, es un peinado para primavera, es súper usable, inclusive en este mismo tutorial si quieres checarlo si es que no lo subí ya a mi canal próximamente lo haré, o si no te voy a poner el link aquí abajo del video sino alrededor de la pantalla para que puedas hacer este tutorial, inclusive ahí te estoy mostrando como hacer diversos rizos con plancha, con espiral con tenazas, perdón y con algunos otros artículos, igual como es que apliqué extensiones para tener mi cabello así de largo y bueno, súper con un bump aquí, un puff ponen aquí arriba, que todo hace muy laburoso y bueno, espero que les guste bueno, pues voy a empezar porque ya muchos de ustedes estando en mi blog, que ya tengo muchos sin actualizarlo, pero ya lo voy a hacer inclusive en mi canal de Facebook me han estado preguntando sobre cuáles son mis productos favoritos de artículos de ropa, de accesorios y todo eso así que hice este video quise hacer este video para mostrárselos porque sí porque lo más importante de mis videos es que ustedes son inquietudes que les pasan o que obviamente este canal es para enseñárselo a mis suscriptoras y pues lo voy a hacer voy a empezar por enseñarles mis accesorios favoritos que son, bueno, más que aretes y eso empiezo por aretes que los primeros son estos aretes que, bueno, el color dorado es uno de mis favoritos para accesorios y estos me encantan porque son hacen ver tu cuello mucho más largo y te dan muchísima no sé como que te hacen ver muy padre tus oídos tus orejas, perdón y con el cabello oscuro siento que resaltan muchísimo así que definitivamente me encanta usarlos estos mismos de mis favoritos e igualmente estos aretes de alto que ya les mostré en un haul que estos fueron un regalo de una de mis tías y me encantan también porque son dorados con el centro así de este color esos los utilicé para mi cumpleaños e igualmente estos aretes pequeños que son mi hermana y míos son del símbolo de Kiss and Love también son dorados con blanco y bueno creo que estos los traigo ya como dos o tres tutoriales se ven súper bonitos y son uno de mis aretes son más bien los aretes que más me encantan aunque todos los que tengo y todos los que regalan me gustan me encantan los aretes igualmente tengo algunos collares y eso muchos más bien pero los que más me gustan el que más me ha gustado más bien algo con lo que tengo una cierta obsesión es este collar que compré en Shaza es un collar que se ve muy vintage es muy totalmente transparente pero se ve súper bonito cuando te lo pones porque no es muy convencional verlo así que yo siempre cuando lo uso cuando uso jeans y una playerita y tacones simplemente me pongo eso y este collar y se ve un look muy vintage como un poco edgy pero a la vez se ve muy chic por esto y glamuroso entonces se ve muy bonito después me voy por las bolsas que bueno en sí esta es mi bolsa que uso diario es de Shaza y aunque es un poco pequeña pues trato de que todas las cosas me queman aquí si me caben me encanta porque la puedo usar así en mi brazo o que la puedo colgar inclusive me la puedo cruzar como es un poquito más pesada cuando tengo que andar más deprisa la hago así y me gusta mucho después otra de la bolsa otra bolsita que me encanta que esta también es cruzada bueno tengo dos que son más pequeñas esta la compré en Love en Diciembre es uno de mis clutches favoritos porque en sí lo utilizo la mayoría de las dos es sin la cadena la cadena la escondo y la uso como mi bolsa como una cartera grande vaya como un clutch así y es súper fácil de traer es súper amplio le traen muchísimas cosas demasiadas cosas aquí o si no igual con la cadena y se ve más classy se ve muy muy padre y es una de mis favoritas otra que me gustó mucho también que me encanta es porque es muy pequeñita y a veces pues no es necesario que lleves todas las cosas juntas es una bolsita que me regaló mi papá en mi cumpleaños está súper pequeña pero el color es también muy bonito y pues simplemente así se ve súper padre con cualquier cosa que te pongas simplemente cuando a veces solamente sales de rápido y tienes que pegar tu lipstick tu celular y tu dinero no muchas cosas aquí como el día de hoy que la tenía entregó algunas cosas aquí pero bueno está padre por el color me encanta que tenga este tipo se ve demasiado edgy y me gusta porque hace que mi look se vea un poco menos convencional y de bolsas más bien es todo ahora me voy por los perfumes bueno las cosas así tengo dos perfumes favoritos este bueno más pero los que estoy usando ahorita son estos este es de Abercrombie & Fetch ya se los había enseñado este se llama Spirit te lo pones y hueles muy rico muy fresco no nada dulce entonces es muy bonito el olor así que es Abercrombie & Fetch se llama Spirit después tengo este que en sí este perfume me gusta mucho me encanta de hecho mis perfumes favoritos son Christian Dior Chanel y son como tres o cuatro aunque todos me gustan no se me gustan mucho pero para encontrar un perfume que realmente me quede y no me causa alergia eso no huela raro en mí este es el Pure Poison de Christian Dior este también me lo regalaron en mi cumpleaños hace unos días simplemente no puedo describirles el olor pero Pure Poison hay varios Poisons creo que son rojo azul verde o morado o algo así pero esto es indescriptiblemente delicioso me encanta y en sí creo que el olor es muy sexual es muy sexy y es demasiado no sé a mí me gustan mucho los olores fuertes en los perfumes entonces este es muy rico luego ya que estoy en perfumes y eso otra de las cremas que siempre he usado desde que tenía 15 años o 14 años hace poquito es este es mi favorito de Victoria's Secret toda la vida toda la vida es Love Spell este me encanta es súper súper fresco me lo pongo y me gusta como me deja después el olor de la ropa cuando me termino de bañar y me pongo esta crema la piel huele muy rica es uno de mis olores favoritos de Victoria's Secret todas me imagino que ya la hemos olido y que tal vez es muy profesional pero yo les voy fiel a esta después me voy a ir por los access otras cositas que bueno tal vez está tonto esto pero bueno una de mis favoritas es estos ganchos que encuentras en Home Depot mi closet solamente tengo ganchos de estos porque esto me encanta como trata mi ropa es súper suave es gamusa y el paquete que compré tiene este color tiene blanco y tiene café más oscuro pero este es mi color favorito que es como camello el otro es como el color así de este de cojín que tengo aquí atrás y es muy padre yo se los recomiendo mucho si van a quieren hacer su closet más girly y más bonito vayan a Home Depot y compren estos ganchos todos hechados de mi fashion después me voy a ir por esto bueno saben que yo soy un coffee así que este termo es de Oxxo y también me lo regalaron y es un termo muy especial para mi es implicado es muy especial pero en sí me encanta el diseño me encantan los colores son uno de mis colores son los colores super fuertes pero en sí el tema se ve muy rosa y me gusta porque bueno le cambié de hecho esta parte y puedes cambiársela pero yo le puse algo y se me dejó ya no sirvió y bueno lo separas así puedes tomar café fresco tanto como tú quieras y este es el termo que la mayoría de las veces llevo conmigo porque es muy seguro y no se le sale ni una sola gotita así ok después voy después voy por la ropa voy a empezar por mis jeans tengo muchos jeans sinceramente me gustan mucho pero estos son los que últimamente he considerado mis favoritos son más bien capris y tienen este largo pero lo que yo hago es doblarlos me imagino que ya han de haber visto varias fotos en facebook mías utilizando estos jeans los doblo así para que se den más cropped y lo que más me gusta de estos bueno yo tengo piernas anchas un poco entonces esto me encanta que se te ve el scratch hay en tus piernas la parte de atrás también tiene scratch y es súper súper pequeñito para tu cadera o sea que te va a quedar cruzo en tu cadera es de esta forma el color es uno de mis colores favoritos en los que ya no es muy claro no es muy oscuro es deslavado y simplemente son jeans que yo podría usar todos los días si fuera posible pero no porque voy a parecer un maniquí después vienen una de mis playeras favoritas esta es de Gap aunque ya es vintage ya venía así es de Gap y es en small es una playerita vintage que no tiene nada de chiste y tiene un cuello V tiene una bolsita pequeña aquí y es transparente pero a mí me gusta muchísimo este top porque me lo pongo de hecho me lo puse con este collar y unos jeans así o simplemente con jeans tacones brillantes o bonitos esto y unos collares padres se ve súper padre este tipo de tops a mí me encantan o blusas porque son muy frescas porque pues en sí aunque son súper súper sencillas te hacen ver diferente el simple hecho de ponerte algo tipo niño tipo hombre de que de hecho parece de hombre y después simplemente ponerte un accesorio que resalte te va a hacer ver muy distinta a todas las demás chavas entonces bueno otra de mis prendas favoritas es esta playera de Ed Hardy Ed Hardy sí a mí me encanta Ed Hardy Christian Odiger tengo originales cuatro cosas de ellos no, cinco no, seis son duchamarras suéteres así y tengo un vestido y tres tops entonces este es uno de ellos también este es de Ed Hardy by Christian Odiger que atrás es de Ed Hardy y esta es genuina totalmente es tan small y es una playera blanca con el logo de corazón aquí me encanta esta marca en sí es muy padre y aunque fue un poquito cara yo lo sé gracias a Dios tengo demasiada suerte para los regalos y también me la regalaron así que es una de mis favoritas vemos que es súper fresca después a mí me gusta mucho el color negro a todas me imagino estos son unos leggings que también tengo que será un par de meses con ellos pero me encantan porque me quedan justo, justo como soy pequeñita tengo que contar algo que me quede justo el tobillo y no tener que cortar demasiado doblar y estos fueron perfectos y en sí se ven muy padres con esta pero te va a hacer el próximo outfit esto junto con tacones estos leggings son cero transparentes cero, cero transparentes los puedes usar inclusive como jeans inclusive para tacones flats con todo se ven muy bien ya la última de mis prendas es las tres últimas de mis prendas son me encantan las cosas strapless me vuelvo loca por las cosas strapless porque son demasiado frescas las puedes levantar manipular es súper rápido de quitar es súper rápido de poner y bueno tengo muchas cosas strapless este es uno que tengo en mi tutorial cuando grabé este cabello hace un rato pero bueno este es también uno de mis favoritos es un jumpsuit que no es jumpsuit más bien es como todo entero me encanta porque es strapless es un traquecito y ya los mostré en uno de mis en uno de los hauls de hace creo que un mes pero aquí esto se ve súper bonito porque se ve muy sexy en esta parte se ajusta tu cintura pero bueno yo tengo que darle doble y ponerle un cinto le pones un cinto brillante el color que tú quieras y con unos tacones porque se ajusta un poquito arriba de tu más o menos al rasgo de tu pantorrilla y la tela es lo más cómodo que puedo tener en mi closet es súper súper cómodo es súper ligerito y te puedes mover libremente que es lo más importante me encanta y además es una tela que se ajusta a la curvatura de tu cuerpo y no te hace ver ancha es muy 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 bonito esta cosa ya para terminar les voy a enseñar mis zapatos favoritos que son estos pumps de bambú que fue un regalo para mi cumpleaños también esto creo que es número 14 de hecho ahí todo ahí tiene una etiqueta ay que tonto wow estos zapatos son geniales son súper hiper mega cómodos adentro no sé si tengan gel o que tengan pero a pesar de que tienen este alto los zapatos están demasiado cómodos sientes que tres inclusivas sandalias y más porque en zapatos este color le va a quedar absolutamente todo porque son cerrados se hacen ver tus piernas súper largas y son muy sexys el color porque parece que se relaciona mucho con la onda nudista y todo así que el color es muy padre te va a hacer ver súper bonita con este tipo de zapatos también los compré de la marca Bamboo ¿sí? y ya para terminar que es lo último mi revista que he usado todos los tiempos es Go yo creo que no podría vivir sin ella todos los meses bueno no he comprado la versión de mayo en sí pero esta no he llegado aquí esta es la versión abril 2011 que fue la última que compré y que la leí en unos cuantos días no compro otras revistas que no sean Vogue o Ellie o Bazaar pero por lo general es Vogue nunca falta que yo tenga Vogue en mi visita de revistas aun así sea en inglés o en español es uno de los favoritos porque simplemente son cómo reafirmar tu estilo cómo conocer mil cosas las cosas que tienen más auge con diseñadores y todo eso y aunque son ni per megacaras te ayudan para saber realmente que tu estilo no importa lo extraño que sea es tu estilo y no tienes que lucir como las demás para hacer para verte bien y aquí termina la historia de mis accesorios y cosas favoritas es muy muy inusual tal vez espero no haberle servido pero tenía que hacer este tipo de videos porque si ya tenía varias preguntas y con eso de que ya tenía tiempo sin grabar merecían ya tenía tiempo sin grabar pues estoy intentando de hacer todo al mismo tiempo y bueno espero que mi MacBook esté captándome bien porque ahorita mi cámara no la tengo porque cuando tengo tiempo no tengo cámara y cuando tengo cámara no tengo tiempo así que qué mala onda como sea estoy esténse próximos porque viene un tutorial de maquillaje que estoy segura que les va a encantar y si tienen cualquier petición propuestas esto o lo otro no olviden dejarme sus comentarios en la caja de abajo o igual contáctenme por Facebook o Twitter todos mis links van a estar también en la cajita de descripción y espero que los pueda ver ahí que tengan muy bonito día saludos gracias 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 por ver el video.